En la séptima posición tenemos al argentino Rafael Albrecht, fallecido el 3 de mayo del 2021. Uno de los mejores defensas centrales en la historia del fútbol argentino mundialista en Chile 62, donde no jugó, y en Inaterra 66, donde fue titular, y quien jugó para el León de 1970 a 74, lapso en el que ganó en dos ocasiones el torneo de Copa y en dos más el trofeo de campeón de campeones, además de un subcampeonato de liga en la temporada 72-73 al perder la final ante el Cruz Azul. Además de ser líder del cuadro bajo leonés, Albrecht era un certero ejecutor de tiros penales y está entre los 20 máximos defensas goleadores a nivel mundial al conseguir 95 goles. El sexto puesto le pertenece al volante ofensivo argentino Alberto Jorge, quien llegó al cuadro esmeralda en la campaña 75-76. Desde un inicio Alberto Mario Jorge dio muestras de su enorme calidad como jugador, dueño de un fino toque de balón con mucha calidad al momento de repartir el juego y un excelente cobrador de tiros libres, logrando en muchas ocasiones espectaculares goles. De regular estatura Alberto Jorge no rehuía la responsabilidad de liderazgo en el León, equipo con el que permaneció hasta la temporada 79-80 y posteriormente pasó a defender los colores del Atlante y el Wax TP. El quinto lugar es para Luis Montes, un jugador de los más brillantes que han surgido en la década más reciente en la Liga MX. Chapito Montes fue factor en medio campo para que León conquistara el segundo bicampeonato de Liga consecutivo en el historial de los torneos cortos después de logrado por los Jumas, superando la batalla por el título al América y al Pachuca. Una desafortunada lesión le impidió ser mundialista por México en la Copa de Brasil 2014, pero sigue manteniéndose como una de las máximas figuras de la Liga al obtener un tercer título de Liga en el Guardianes 2020 frente a los Pumas y ser nombrado en forma unánime el mejor jugador de la Liga MX. La cuarta posición le pertenece al brasileño Milton Queiroz Tita, un mediocampista ofensivo quien destacó por una invidiable técnica individual y sus potentes disparos desde lejos. Luego de su experiencia mundialista con la selección de Brasil en Italia 90, Tita fue contratado en 1991 por el León, con el que ganó el campeonato de Liga en la temporada 91-92, tras superar en una final que se fue hasta los tiempos extra al Puebla por 2-0, luego de 180 minutos de tiempo reglamentario sin goles. Y Tita fue su principal figura al anotar 16 goles en ese torneo y convertirse en el gran ídolo de la afición esmeralda. El tercer lugar es del atacante argentino Mauro Bocelli, un letal romperredes al que solo le bastaron cinco años y medio para instalarse en el segundo lugar entre los máximos goleadores en la historia del también llamado equipo del Bajío, con un total de 130 anotaciones en toda clase de torneos oficiales, solo seis debajo del primer lugar Adalberto El Dumbo López. Dueño de una intuición goleadora impresionante, Mauro Bocelli fue factor importante en la conquista del bicampeonato de Liga Leonés en el torneo Apertura 2013 contra el América y en el clausura 2014 frente al Pachuca y además se proclamó campeón de goleo individual en tres ocasiones en los torneos Apertura 2014, Apertura 2015 y Apertura 2017. La segunda posición la tiene Adalberto Dumbo López, otro centro delantero que marcó época en la institución leonesa, con un récord que se antoja imposible siquiera de empatar de acuerdo con los estándares actuales de goleo individual en los torneos cortos. El Dumbo López consiguió 36 goles en la temporada 47-48 para lograr la segunda de sus tres coronas de goleo individual y desde hace 73 años es la cifra más alta conseguida por un mexicano en un torneo de Liga. Ni siquiera el brasileño Caviño con más partidos disputados alcanzó este impresionante número de anotaciones en una temporada regular. Adalberto Dumbo López se proclamó dos veces campeón de Liga, uno en torneo de Copa y dos ocasiones el trofeo de campeón de campeones con el León. El lugar de honor lo tiene el extraordinario guardameta Antonio Latota Carvajal, el primer jugador en toda la historia en disputar cinco copas mundiales y no solo asistir sin jugar como presumen otros jugadores. Después de un debut como profesional en el Club España, Carvajal pasó en 1950 a formar parte de León, equipo con el que estuvo por espacio de 16 años hasta su retiro del fútbol en 1966. En ese lapso, Carvajal se proclamó campeón de Liga en los torneos 51-52 y 55-56 del torneo de Copa en la campaña 57-58 y ganador del trofeo campeón de campeones en la temporada 55-56. Todo un referente de León y de la selección nacional, Antonio Carvajal, fue reconocido merecidamente por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor guardameta de la CONCACAF del siglo XX. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.